Hola, mi nombre es Nia Díaz y mi familia es de la República Dominicana. Lo que más me gusta de mi país es la comida porque es una comida muy rica y las islas son muy bonitas para las vacaciones. Yo soy un estudiante de quinto grado aquí en Cat Mill y yo soy MCPS. ¡Gracias!